El haber estudiado Derecho en la Universidad Alberto Hurtado me ha permitido ver y ejercerlo como una verdadera herramienta de cambio social. Esto ha sido impulsado por los mismos profesores y por las instituciones que tienen la misma carrera, como por ejemplo las clínicas jurídicas, en donde uno tiene un contacto directo con las personas y uno puede, de verdad, ejercerlo desde un plano social. Gracias por ver el video.